Roman Reigns, cuyo nombre real es Leaty Joseph Anoay, nació el 25 de mayo de 1985 en Pensacola, Florida. Creció en una familia con un rico legado en la lucha libre profesional. Su padre, Sika Anoay, fue una leyenda de la WWE y parte del famoso dúo The Wild Samoans, y su familia extendida incluye a figuras prominentes como Yokozuna, Rikishi y Dwayne, The Rock, Johnson. Roman Reigns no creció en la pobreza. Su familia tenía una cierta estabilidad financiera debido a la carrera de su padre en la lucha libre profesional. Joseph ha mantenido una relación cercana y afectuosa con su madre, Patricia Anoay, a lo largo de su vida. Patricia, que se separó de Sika Anoay, crió a Roman y a su hermano Rossi como madre soltera. Desde su infancia, Patricia ha sido una figura central en la vida de Roman, brindándole apoyo emocional. Roman Reigns por otra parte dijo que tampoco había tenido un modelo masculino de referencia, es decir un padre, y por ello durante su juventud se metió en un montón de problemas, llegando al punto de tener que estar interno 5 años en la Florida Sheriff's Boys Ranch. Es importante la figura del padre. A una temprana edad ya fui consciente de que mis problemas venían en gran parte por ello, y que en el futuro, cuando tuviera hijos, haré todo lo que pueda para que estos no tengan que hacer frente a los problemas que tuve durante mi juventud. La familia Anoay enfrentaron los desafíos típicos de una vida en el entretenimiento deportivo. Roman mostró interés en los deportes desde joven, destacándose en el fútbol americano antes de dedicarse a la lucha libre profesional. A pesar de su entorno luchístico, Roman mostró un interés temprano en el fútbol americano. Roman Reigns jugó fútbol americano en la Universidad Estatal de Georgia Tech, donde fue parte del equipo de los Yellow Jackets. Desempeñó el papel de liniero defensivo y fue muy respetado por su rendimiento en el campo. Y fue nombrado, jugador defensivo del año, por el Pensacola News Journal. Después de su carrera universitaria, no fue seleccionado en el draft de la NFL, pero firmó con los Minnesota Vikings en mayo de 2007 como agente libre no reclutado. Desafortunadamente, fue liberado poco después debido a que se le diagnosticó leucemia durante su examen físico. Roman Reigns fue diagnosticado con leucemia por primera vez en 2008, cuando tenía 22 años. Este diagnóstico ocurrió durante un examen físico rutinario mientras intentaba ingresar a la NFL. Aunque fue un golpe devastador, Reigns logró entrar en remisión rápidamente y continuó con su vida y carrera profesional. Posteriormente, Roman Reigns firmó con los Jacksonville Jaguars, pero nuevamente fue liberado antes del comienzo de la temporada regular. En 2008, intentó continuar su carrera en el fútbol americano firmando con los Edmonton Esquimos de la Canadian Football League CFL. Sin embargo, su tiempo en la CFL fue breve, ya que solo jugó en cinco partidos antes de ser liberado del equipo. La experiencia de Roman Reigns en el fútbol americano, aunque no fue extensa ni particularmente destacada, le proporcionó una base atlética sólida y una mentalidad competitiva que le han servido bien en su exitosa carrera en la WWE. Después de que su carrera en el fútbol americano no prosperara, Roman Reigns trabajó en un empleo más convencional antes de dedicarse a la lucha libre profesional. Durante un tiempo, instaló muebles de oficina para una empresa dirigida por su hermana. Este trabajo le permitió mantenerse ocupado y productivo mientras evaluaba sus opciones futuras. Eventualmente, Reigns decidió seguir los pasos de su familia en la lucha libre profesional, firmando con WWE en 2010 a Noa y comenzó su carrera de lucha libre profesional y se unió a la empresa Florida Championship Wrestling, donde apareció bajo el nombre de Roman Leakey. En 2012 hizo su debut como Roman Reigns en el programa de televisión de desarrollo de la WWE NXT. Reigns haría la transición al roster principal como parte de una alianza conocida como The Shield junto a sus compañeros Dean Ambrose y su compañero Seth Rollins. El trío tuvo un debut impactante en el evento Payback de 2012, donde interrumpieron la historia principal entre 100 Punk y Rayback para ayudar a Punk a mantener el título. En sus primeros años en la WWE, el grupo apareció en varias historias importantes y ganó títulos por equipos y mid-car. Aunque los tres hombres eran populares por derecho propio, Reigns fue el más destacado del grupo, ganándose el apodo de El Perro Grande. Roman Reigns ha tenido una carrera destacada en WWE, logrando múltiples títulos y reconocimientos desde su debut. En 2013 ganó los títulos en pareja junto a Seth Rollins en Extreme Rules, manteniéndolos durante 148 días. También ganó el Slami a la mejor maniobra por el Spear y al mejor equipo junto a The Shield. En 2014 ganó el Slami al Superstar del año y al mejor equipo junto a The Shield. En 2015 ganó el Royal Rumble. Ganó su primer título mundial en Survivor Series. También recuperó el título mundial en Raw después de perderlo en el evento TLC. En 2016 ganó el título mundial por tercera vez en WrestleMania 32. Ganó el título de Estados Unidos en Clash of Champions. En 2017 ganó el título intercontinental en Raw, convirtiéndose en campeón Grand Slam. En 2018 tuvo un reinado breve con el título intercontinental. Ganó su primer título universal en Summer Slam. Todo iban muy bien hasta que en octubre de 2018, durante una emotiva transmisión en vivo de Monday Night Raw, Roman Reigns sorprendió al mundo al anunciar que su leucemia había regresado. Reveló que llevaba luchando contra la enfermedad en privado durante 11 años y lo que ahora debía tomarse un tiempo fuera para someterse a tratamiento. El anuncio de Roman conmocionó a la comunidad de WWE y a los fanáticos en todo el mundo, generando una oleada de apoyo y solidaridad. Sus compañeros luchadores, amigos y fanáticos expresaron su apoyo y admiración por su valentía al compartir su lucha contra la enfermedad. Roman Reigns se retiró temporalmente de la acción en el ring para concentrarse en su tratamiento contra la leucemia. Durante este tiempo, recibió atención médica y se sometió a tratamientos para combatir la enfermedad. El 25 de febrero de 2019, Roman Reigns regresó a Monday Night Raw para anunciar que su leucemia estaba en remisión. Este regreso fue altamente anticipado y muy bien recibido por los fanáticos y sus compañeros. El regreso de Roman fue celebrado con una gran ovación y muestras de apoyo tanto del público presente como de la comunidad de WWE en general. En 2019 participó en varias rivalidades destacadas. En 2020, ganó el título universal en Payback, comenzando uno de los reinados más largos de la historia moderna. En la Thunderdome era, dominó la escena durante la era Thunderdome, enfrentándose a varias superestrellas de alto perfil. En 2021 continuó su largo reinado, defendiendo el título en múltiples ocasiones y consolidándose como el jefe tribal. También tuvo rivalidades destacadas contra Edge, Daniel Bryan y John Cena. En 2022 ganó el título en Groeselmania 38, unificando el campeonato universal y el campeonato de WWE. En este mismo año, continuó su dominio, enfrentándose a rivales como Brock Lesnar y Drew McIntyre. En 2023 mantuvo el título universal por más de mil días, enfrentando y superando a varios contendientes de alto perfil. En 2024, Cody Rhodes terminó su historia y se convirtió en campeón universal de la WWE tras vencer a Roman Reigns en Groeselmania 40. En una lucha que pasará a la historia como una de las mejores de toda la historia de la compañía, la pesadilla americana terminó con el reinado de 1.316 días del jefe tribal y pudo cumplir la promesa que un día le hizo a su padre. Roman Reigns ha demostrado ser una de las superestrellas más importantes y dominantes de WWE en la última década, consolidándose como una figura central en la empresa. club Lesnar y ander en 2019, endurance de la violencia mundial y opinión del Fue este tipo de coisa pra darse un viajecito inverso armar el jeans yаль a las monstes las Já엔 錶